En Casa con Dios, Abre los Cielos, con Jimmy Chamorro. Y por más que sigamos avanzando, siempre van a quedarte más pendientes. Y su gente será para mucho más adelante. Pero continuemos en esta semana con esto, alabanza. Y vamos a ver hoy un tema, glorificando a Dios. Vamos a la primera carta de Pedro, en el capítulo 4. Dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. A quien pertenece en la gloria y el imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Aquí habla Pedro, y nos escribe a nosotros. Que en todo sea Dios glorificado. Y miren que interesante. En todo. Y ese todo, ¿qué abarca? Aquí Pedro me menciona. Dice, si alguno habla. Miren que interesante. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes no habla? Todos hablamos. De manera que cuando dice, si alguno habla. Esto a quien cobija. Pues a todos nosotros. El que hable, hágalo de conformidad a la palabra de Dios. El que hable. O sea, el que tenga aliento en sí, en su cuerpo. Hable. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Claro, obviamente que uno entiende también que en el momento en el cual yo hable. Hay momentos donde yo tengo que oír. Donde tengo que silenciarme. Y obviamente es sabio aquel que calla. Inclusive, pues Salomón habla mucho acerca de esto. Pero cuando yo hable, yo he de hablar conforme a las palabras de Dios. Por eso dice, en todo sea Dios glorificado. En mi habla. En el hablar. En la manera como yo me comunico. Luego dice, si alguno ministra. Ministre conforme al poder que Dios da. Entonces me habla acerca del hablar y me habla del ministrar. Y al hablar, es claro. Si alguno ministra. Si alguno pastorea a otro. Si alguno está oyendo a otro. Oyéndolo para seguramente contextualizarse. ¿Qué es lo que está pasando con su vida? Para poder ayudarlo. Entonces, ¿qué dice? Ministre conforme al poder que Dios da. O sea, no ministra hablando de otras cosas. Hoy en día muchos hijos de Dios han caído en esa trampa. Comienzan a hablar otras cosas diferentes a la palabra de Dios y al poder de Dios. Eso no tiene sentido. Entonces, sí. Yo entiendo que hay, obviamente, hoy en día, oficios. Inclusive, personas que están dedicadas a un tipo de trabajo que es muy loable y que seguramente es muy digno. Pero en cuanto a lo nuestro concierne, tiene que ser esto. El hablar y el ministrar. Lo nuestro es hablar y ministrar. Y yo de hablar la palabra de Dios y de conformidad al poder que Dios da. Entonces, me hablo acerca de la palabra y el poder. Y que en todo sea Dios glorificado. Entonces, mis palabras deben ser para glorificar al Señor. No para glorificar a otra persona, mucho menos a mí. Y cuando yo esté ministrando, sea para glorificar al Señor. Por medio de Jesucristo. A quien pertenece la gloria, dice claramente. La gloria para quien es. Y por Jesucristo. A quien pertenece la gloria y el imperio. Por los siglos de los siglos. Por siempre. A Él le pertenecen. Aquí hay un tema exclusivo. Y que es totalmente excluyente. Es que la gloria únicamente es para quien. Para quien a quien yo llamo Señor. Y Señor es uno solo. Dios hay uno solo. Hijo de nuestro Padre hay uno solo. Jesucristo. A Él le pertenece la gloria y el imperio. Por los siglos de los siglos. Dice amén. O sea, así sea. Bien se ha dicho que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Ese es el fin. ¿Recuerda? Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Es verdad. Todas las cosas deberían redundar para la gloria. Para el honor de nuestro Dios. Todo cristiano. Todo hijo de Dios debe tener entonces un deseo intenso siempre. Permanente. De glorificar a Dios. Y nunca a sí mismo. Se han dado cuenta que, por el contrario, el deseo del hombre hoy en día aquí en el mundo es, pues, magnificarse, glorificarse. En algunos países le decimos echarse flores permanentemente, hablar bien de sí mismo y tratar de mostrarse como bueno para que la gente lo glorifique a Él. No. Por eso, Pedro escribe de esta manera. Porque a Él únicamente le pertenece la gloria y el imperio. Entonces, cuando yo hable, ya sé que lo como es que tengo que hablar. De acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando ministre, ¿cómo lo tengo que hacer? Conforme al poder de Dios. Confiando en el poder de Dios. O sea, cuando estoy ministrando, no es algo humano. No es algo natural. No debo confiar ni siquiera en mí mismo, sino en el poder de Dios. Que el poder de Dios se glorifique a través de la manera como yo estoy ministrando. En todo. Pablo exhortó a los cristianos que están en Roma. Le dice en Romanos 1.21. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Miren que mucha gente conoce a Dios. Pero luego, en su caminar cristiano, no glorifican. No le glorifican como a Dios. Lo que me dicen. ¿Y por qué no lo glorifican? Porque caen siempre en esa trampa. Caían ahí en los cristianos que están en Roma. Caen en la trampa de glorificarse a sí mismos. Trampa en la cual caen muchísimos hijos de Dios. Por eso yo tengo que recordar permanentemente. Y por eso Pablo exhorta permanentemente. Y por eso tenemos que exhortar permanentemente también a sí mismos de Dios. Cuidado con todo esto. Pero decimos de Dios que lo que hacen es glorificarse a sí mismos. Y lo hacen muy tácitamente. No directa, sino tácitamente. Es lo que están buscando esto. Casi que creando cierto tipo de idolatría. Porque cuando glorifican a un hombre, ¿eso cómo se llama? Se llama idolatría. Y mucha gente lo que tiene son ídolos. Y cuando ese ídolo se cae, entonces se derriba. Se derriba su comunión con Dios. Y eso no tiene sentido. No le glorificaron, dicen, como a Dios. Le conocen. No lo glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. ¿Y saben en qué se expresa esto? ¿O de qué manera se manifiesta? En su vida de gratitud o en la ausencia de gratitud a Dios. Y que permanentemente leen la gloria a Dios. Y que la gratitud sea para Dios. No olvidemos. Y lo mío es hablar a otros. Y ministrar. Hay muchos que decían solamente hablar. Pero no ministran. Y por eso en todo sea Dios glorificado. Y cuando yo ministro, yo le doy la gloria a Dios. Porque ahí estoy confiando en el poder de Dios. Eso es el ministrar. Volviendo nuevamente a nuestro pasaje de bandera. Con el cual iniciamos a 1 Pedro 4. Versículo 1. Esto es muy profundo aquí en la palabra de Dios. De manera que aquí lo que estamos viendo es la gratitud. Si no, ¿qué dice? Se embanecieron. ¡Ah! Lo que hemos venido adelantando aquí. Se embanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenan de envanecimiento y se llenan de íntimas de necedad. Actúan neciamente. Y son inmaduros. A ver, ¿usted cuándo ha conocido un necio que sea maduro? No aceptan las cosas. Pero siempre razonan. Y razonan neciamente. Y vienen entenebrecidos. El corazón es entenebrecido y entonces son tercos. Obstinados. Nada. Nada reconocen. Nada admiten. Ojo, lo mío es ministrar también. Es hablar y ministrar. Y uno ministra a la vida. Yo aprendí a ser mi padre. Uno ministra es a la vida. A la vida de la persona. Confiando siempre en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que quien cambia a esa persona no soy yo. Es Dios el que lo hace. Porque el momento en el cual yo lo hago, la gloria es para mí. Y para comenzar, yo no tengo ningún poder para cambiar a nadie. Comience reconociendo esto. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Lo que pasa es que uno se come el cuento. Y entonces el corazón comienza ya a tambalear. Eso es lo que sucede. ¿Y qué pasa entonces? Me embanesco. Eso es lo que pasa. Me embanesco. Eso crea embanecimiento. Cuidado. Pero cuando alguien está agradecido. Glorifica a Dios siempre. No lleva a la gente a Él. Sino a quién. A Cristo. Daniel 5. Hay una historia de Daniel y Belsasar. El rey Belsasar. ¿Se acuerdan de aquella escritura en la pared? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a leer algo de lo que nos comparte la palabra de Dios en Daniel 5. Enfatizando aquí un par de versículos. Dice Daniel. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y le dijo. Y dijo el rey a Daniel. ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Y le dijo que Daniel estuvo ahí trabajando en cuatro reinos. Cuatro reyes. Incluso con los babilonios. Luego los persas. Los medos. Los persas. Yo pues he oído de ti. Dice. Versículo 16. Que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura que se me aparece aquí. Y darme su interpretación. Será el vestido púrpura y un cuñar de oro llevarás en tu cuello. Y serás el tercer señor en el reino. Daniel le dice. Versículo 18. Aquí vamos acordando un poco la historia. El altísimo Dios. O rey. Mira cómo se refiere. El altísimo Dios o rey. ¿Qué es lo que hace él? Miren que lo que hace Belsasar. Es echarle flores a Daniel. Que un rey reconozca eso en un hombre. Difícilmente alguien podrá resistir eso. Habla maravillas de Daniel. Mi padre trajo de aquí. Y lo que yo he oído. A mí me han contado. Porque es que tú trabajaste con mi padre. Que tú eres increíble. Das interpretaciones. Resuelves dificultades. O sea. A ti hay que traer las cosas difíciles. Únicamente. Las cosas normales. Para eso están aquellos que aquí me rodean. Como quien dice. Para eso yo tengo estos burócratas. Pero a ti. Las cosas difíciles. Te las traigo a ti. Bueno. Y aquí estamos saltando algunos versículos. Daniel tranquilamente. Eso puede haber envanecido. Pero Daniel tiene claro que la gloria. Era únicamente. Para Dios. Y que es lo que dice. El altísimo Dios. O rey. Dice así. Dio a tu Nabucodonosor. El reino. Y la grandeza. Y la gloria. Y la majestad. Fue el altísimo Dios. Rey. Dio a tu padre. A tu padre Nabucodonosor. A quien Daniel conocía muy bien. Y Nabucodonosor lo conocía supremamente bien a Daniel. Lo llegué a conocer por supuesto. Y con su nombre le transmitió a su hijo. Y otros en palacio. Le comentaron a aquel joven Belsasar. Lo que había ocurrido. En el altísimo Dios. Pero el ciclo 20 dice. Más cuando su corazón se ensoberveció. Y su espíritu se endureció. Le habla acerca de su papá. Del papá pues del rey. En su orgullo. Fue depuesto del trono de su reino. Y despojado de su gloria. Y tú. Su hijo. Belsasar. Versículo 22. No has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto. Y que significa. No le has dado la gloria a Dios. Es lo que dice. No has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto. Supiste. Tú sabes Belsasar. Con seguridad. Daniel conoció a Belsasar. Cuando era seguramente muy joven. Es posible que. Que era. Que era. Demasiado joven todavía Belsasar. Cuando Daniel. Trabajaba con Nabucodonosor. Muerto Nabucodonosor. Pues asume Belsasar. No has humillado tu corazón. Sabiendo todo esto. Sino que. Contra el Señor del cielo. Te has. Ensobervecido. O sea. Al igual que tu padre. E hiciste. Te haces delante de ti. Vasos a tu casa. Bueno. En fin. Ahí le dice. Le. 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 Le dice. Le dice todo esto. Luego dice. Diste alabanza. A dioses. De plata. Y oro. De bronce. Diste alabanza. Cuidado con eso. Y al Dios en cuya mano está tu vida. Y cuyos son todos tus caminos. Nunca honraste. Finaliza el versículo 23. Este es un versículo clave. Y al Dios en cuya mano está tu vida. Tu vida depende de Dios. Ah. ¿Tú me has creído esto a mí? No. El altísimo señor do rey. Te cuento esto. Rey Belsasar. Y cuyos son todos tus caminos. Belsasar. Nunca. Honraste. Nunca. Y es lo que aquí le dice. Entonces. De su presencia fue enviado la mano. Que trazo esta escritura. De Dios viene. ¿Se acuerdan de esa escritura? Mene mene tekeluparsin. Aquí viene la interpretación. Versículo 26. Le dice Daniel. Esta es la interpretación. ¿Qué significa cada uno? Mene. Con todo Dios tu reino. Y le ha puesto fin. Dos veces. Mene mene. Con todo Dios tu reino. Y le ha puesto fin. Con todo Dios tu reino. Y le ha puesto fin. Miren que aquí comenzamos por la parte final. Y el versículo 27. Le he dicho que hay dos versículos claves. El 26 y el 27. 27. Tekel. Recordemos. Mene mene. Tekel o parsín. Pesado. Has sido. En balanza. Has sido puesto en la balanza. Has sido pesado. Y fuiste hallado falto. Falto de qué? Ustedes de qué creen? De lo que hemos leído hasta ahora. De qué? De honrar a Dios. Lo hice claramente. Nunca honraste a Dios. A aquel. En cuya mano está tu vida. Le diste la gloria. Por ahí unos diosecitos. Dice. Pero nunca honraste a Dios. Y saben que Dios. Dios usted lo pesa en la balanza. Y saben lo que Él pesa? ¿Usted a quién? A honrado. Ahí viene la balanza. Y fuiste hallado falto. Una persona falta. Una persona falta cuando es honrar a Dios. Cuando a la gloria. No es para Dios. Pero es que en este caso. Nunca lo hizo Belsasara. Cuando pierde la memoria. O ni que la la pierde. Porque tú sabías. Lo que había pasado con tu papá. Y nada hiciste. Y no cambiaste. Miren que aquí viene también algo muy importante. Yo no puedo justificarme. Como mi papá vive así. Entonces yo tengo. Pues la excusa. Para ser igual que él. No. Claramente no. Miren que le dice. Ay ven aquí. Ven aquí Belsasara. Pues seguramente tú actuaste así. Porque no recibiste otro ejemplo. Que ese. No. Es que tú viste lo que pasó con tu papá. Tú viste como tu papá. Aquí. Ascendió. Como el Dios altísimo lo puso ahí. Le dio majestad. Le dio gloria a tu papá. Pero también viste como cayó. Y supiste. De por qué cayó tu papá. Te diste cuenta. De cuál fue la razón. Y cuál fue la razón. Ah tú la sabes. Tú la sabes. Porque se ensoberveció. ¿Se acuerdan? Primero de Pedro. Se envaneció. Uno se viene de envanecimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando uno cae en eso. Uno se vuelve necio. Necio. Y fue estallado falto. El tekel. Es la parte clave. No olviden ese tekel. Y Dios. Pesa. Pesa mi corazón y la balanza. Y Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Esa es tu consecuencia. Vean qué interesante. Y por eso encontramos aquí, lamentablemente, vidas rotas. Tantas vidas rotas. Familias rotas. Usando este término bíblico. Tu reino ha sido roto. Familias rotas. Personas desechas. Finalmente. Besazar falló cuando no honró a Dios. Definitivamente. La forma de glorificar a Dios es simplemente alabarlo. El Salmo 50 y 23 dice. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenara su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Se acuerdan? Lo que le dijo Daniel a Belsasar. Él es el que ordena tu camino. Entonces, ¿qué quiere decir? Ponte en manos de aquel que ordena tu camino. Y eso es lo que dice el Salmo 50. El que sacrifica alabanza me honrará. Aclaro. El sacrificio no es. Uy, cómo me cuesta esto. No. ¿Se acuerdan de por qué cayó Belsasar? Porque nunca honró a Dios. ¿Qué dice? El que sacrifica alabanza me honrará. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Alabarle. A Dios. Y por eso cayó. Y por eso muchos hijos de Dios caen. Porque no alaban a Dios. ¿Sacrificio qué es? Entonces. Sacrificio. De alabanza. Es presentarme a Él. O sea, el que ofrece alabanza. Sacrificio no olvidamos. Es que hoy en día usamos ese término. Como ya un término de algo popular nuestro. Uy, no. A mí me cuesta mucho ir. Y si voy, me sacrificaría por ir. Pues porque no quiero ir. Eso nada tiene que ver. Nada. El que sacrifica. El sacrificio es mi ofrenda. Mi holocausto a Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Me lo dice el salmista. Alabanza. Comencemos con alabar a Dios y Dios ordena nuestro camino. Y Dios me muestra su salida. Seguramente podemos pensar en muchas cosas por las cuales alabar al Señor. Pero bueno sería que cada uno de nosotros dedicara al menos, al menos. Y por favor, no lo tomen esto como máximo, sino como mínimo. Ya es algo muy personal. Puede ser mucho más, naturalmente. Y en esto, por favor, dedique mucho más tiempo al que le estoy diciendo en este momento. Al menos 10 minutos a la oración diaria y sin pedir nada. Simplemente alabar a Dios por todas las bendiciones que le ha otorgado. Esa es la manera como usted honra a Dios. Quiere honrar sus caminos, honre a Dios. Quiere honrar a Dios, alabe a Dios. Quiere evitar caer en envanecimiento, ya sabe lo que tiene que hacer. Quiere evitar caer en racionamiento, ya sabe qué hacer. Quiere evitar que su corazón se llene de soberbia, como el caso de Nauconosor que se repitió en Belsasar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Quiere ser un necio completo, ya sabe por otro lado qué tiene que hacer, dejarle alabar. Porque quien no alaba, no agradece. Por lo menos 10 minutos, independiente de todo. Dentro de su adicional, personal, o al menos en algún momento del día. Pero nada le pide a Dios en esos 10 minutos. Hay momentos, todos los días pídale a Dios, eso sí, pídale a Dios. Por supuesto, porque Él es su papá Dios. Pero dedique un tiempo, puede ser ahí mismo o puede ser la parte, donde le diga solamente a Dios, Dios, yo solamente quiero alabarte a ti. Y ahí usted le está honrando. Ese es el paso fundamental para ordenar sus caminos. ¿Por qué no hace esto? ¿Qué evita que lo haga? ¿Está ocupado? Por favor. Belsasar, el nombre es sumamente ocupado porque era rey de un gran imperio. Y sin embargo, esa no, no se la rebajó a Daniel, es que no lo honraste. Le dice así. Ah, usted está ocupado, usted cree que eso es pretexto, para no honrar a Dios. ¿Quién es un rey, por importante que sea un imperio, siempre sea un rey, con minúscula? Porque altísimo solo hay uno. Recordemos lo que dice Daniel, es nuestro Señor. El Salmo 86, 12, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Ahí no hay nada que añadir, nada que decir. Te alabaré y glorificaré. ¿Cuándo? Para siempre. Y por siempre. Hágalo todos los días. Romanos 15, 6. Para que unánimes a uno a vos, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo unánimes. Es más, Dios así lo quiere. Miren que el Salmo 50, 15 dice. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Yo te libraré y tú me alabarás, o sea, tú me honrarás. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 15, 4? Esto inclusive es una canción, un cántico. Dice, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Es, por cierto, una canción bellísima. Hace rato no la cantamos, hace falta. Pues solo tú eres santo, dice. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Porque tus hijos se han manifestado. Pero por qué esperar cuando eso suceda, cuando yo lo pueda hacer. Y debo hacer de una vez. Glorificar, adorarle a Él, honrar a mi Señor. El versículo 15, o mejor, Romanos 15, 6. Nuevamente. Unánimes glorifiquemos al Señor. Al Dios y Padre nuestro Señor. Algún día todos aquellos hijos de Dios glorificaremos todos. Unánimes a Dios. Como dice Apocalipsis 15, versículos 13 y 14. La parte final del 13 dice, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Y luego dice, que los cuatro seres vivientes, decían, bueno, es un contexto de cuatro seres vivientes proféticos, dice, amén. Y los 24 ancianos, dice, otro aspecto, otro tema, se posaron sobre sus rostros y adoraron alquídeo por los siglos de los siglos. Y llegará ese momento. Pero ¿por qué ese momento no puede ser hoy? Donde junto con mi familia glorifique a mi Señor. Acérquemos a Dios en oración. Dios, hoy, hoy solamente, dígale a Dios en este momento, quiero alabarte. Y dígale, Señor, Dios, alabarte por todas tus maravillas, por todas tus bendiciones sobre mi vida. Nada quiero pedirte, solo quiero pedirte que esté atento tu oído a mi alabanza. Dios, porque estoy totalmente alabándote de corazón, glorificándote a ti. Señor, perdona mi soberbia, mi necedad. ¿Y por qué? Porque no te alabo, Dios. Porque no te honro, mi Señor. No hay pretexto. Hace otros alrededor mío no lo hagan. Pero yo te glorificaré a ti, mi Señor y Dios. Ahora, altísimo Dios, que el Dios de Daniel bendiga a cada uno de estos dos hijos, en este día, en esta noche. Amén. Bueno, quiero pedirle algo, quiero pedirle algo que haga inmediatamente. Y es, pues seguramente algunos ya están un poco agotados, un poco cansados, Dios no lo está. Que dedique 10 minutos, en este momento, ahora que se desprenda este programa, que dedique 10 minutos para alabar a Dios. Hágalo, comience desde hoy. ¿Por qué comience desde mañana, cuando todavía lo pueda hacer en este momento, hoy? Si este programa ha sido bendición para su vida, por favor, póngale like. Ahí es su dispositivo, compártalo con otros. Y si uno se ha suscrito a nuestro canal, bueno, es un buen momento para hacerlo. Mañana continuamos con nuestra serie, alabanza con el tema, ¿por qué alabar y glorificar a Dios? Así que es una continuación de lo de hoy. Que Dios los bendiga.